Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, donde usted nos escucha, le saluda la periodista Isis Rubio y esta tarde nos acompaña en una entrevista más de Proceso Digital y Departamento 19, el presidente de la organización 15 de septiembre, don Juan Flores. Muy buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes, licenciada, y gracias a Proceso Digital por invitarnos a estar aquí y poder hablar del acontecer, ¿verdad?, migratorio aquí en los Estados Unidos, específicamente en el Estado de la Florida, con la ley SB 1718. Cuéntenos, Juan, ¿en qué consiste esta ley que entró en vigencia en la Florida y que va en contra de los migrantes? Bueno, es una ley que deshumaniza, ¿verdad?, al inmigrante y que criminaliza a aquellas personas que transporten a inmigrantes sin estatus migratorio que entren del Estado al Estado de la Florida. Pueden ser criminalizados, ¿verdad?, penalmente hasta por 15 años de cárcel si usted transporta a personas sin documentos. Pero también está obligando a las empresas a revisar, como le dicen, la verificación de empleo, revisar si tienen un permiso de trabajo. Si son empresas que tienen más de 25 empleados, pues están obligadas a hacer eso. Pero hay empresas que, sin haber iniciado esta ley, sin haber entrado en vigencia desde el mes pasado, pues empezaron a despedir personas sin documentos que no tienen este permiso de trabajo para evitarse los costos de una multa o de ser sancionada a sus empresas. También esta ley, pues, obliga a ciertos hospitales que si un inmigrante busca atención médica, este inmigrante, el hospital está en la obligación de darles información al Estado de la Florida para ver cuántos recursos económicos gastó el Estado en este ciudadano que solicitó este servicio y cuál es el nombre del Estado. Juan, ¿qué han hecho los hondureños que residen en ese Estado? Bueno, es lamentable, ¿verdad?, lo que ha sucedido, porque debemos de comprender una situación. Si bien es cierto, la verificación de empleo existe desde la administración del presidente Barack Obama, si bien es cierto, también, ¿verdad?, es ilegal transportar a personas sin documentos y que algunos hospitales, pues, le reciben la información, piden la información cuando alguien busca asistencia médica. El problema es de que entró esta noticia de que venía una ley anti-inmigrante de esta forma, se sintieron amenazados, se sintieron amenazados como cuando en el Estado de la Florida se avisa en épocas de huracanes de que viene un huracán categoría 5. Todo el mundo busca salvaguardarse, incluso algunos se van del Estado a esperar que pase esa tormenta. Eso es lo que sucedió con nuestros compatriotas que han decidido irse para otros estados, siendo que saben ellos que no tienen estatus migratorios y que se podrían ver amenazados porque algunos confundieron creyendo de que migración iba a andar tocando en la puerta y a andar buscándolo, cosa que no es así. Pero también, ¿cómo le puede decir usted a una persona que está en pánico, que no es así? ¿Cómo le puede decir usted a una persona que está en pánico de que en cualquier retén puede ser detenido, pero hay otro elemento? Al usted no poder ingresar al Estado de la Florida sin documentos, lo limita que sus familiares puedan visitarlo en fiestas festivas, Navidad, Thanksgiving o todo lo que celebra aquí en Estados Unidos. Entonces, lo limita a quedarse preso dentro del Estado de la Florida, no salir más y no volverse a ver con su familia y por eso muchos optaron para movilizarse a otros estados donde puedan estar más seguros. Y ustedes como organización, ¿qué han hecho por estos hondureños? Bueno, no solo por los hondureños, sino que hemos estado alzando la voz por la comunidad hispana. Hemos estado en Tampa, Florida, haciendo varias protestas, alzando la voz, ¿verdad? Haciendo visible el problema y no solo con los medios hispanos, sino que con los medios locales e internacionales en inglés para que puedan darse cuenta que hay un submundo que existe en la inmigración ilegal y que deben de buscarle una solución por medio de una reforma migratoria, que es una promesa de campaña que hizo la administración del presidente Biden y no la ha cumplido. Pero también alzando la voz, porque son derechos constitucionales, derechos civiles que le están violentando a los inmigrantes, que muchos creen que por ser inmigrantes usted no tiene derechos, son seres humanos y hay que tratarlos como humanos. Y solicitando a nuestros gobiernos apoyo. Cuando digo a nuestros gobiernos, pues que el gobierno de Honduras, el gobierno de Salvador, Guatemala, que son los más afectados del Triángulo Norte en esta situación, y el gobierno de México, que es un aliado esencial para la migración ante el gobierno de los Estados Unidos, se forme un bloque, un bloque en estos países para hacerle una propuesta a la administración del presidente Biden y proteger, ¿verdad? Estas comunidades que realmente han sido maltratadas ahora mismo con la ampliación de esta ley, con la aplicación de esta ley SB 17-18, el cual muchos se sintieron ofendidos porque se sintieron que no les reconocen la importancia que tienen los inmigrantes dentro de los Estados Unidos. Ustedes, asimismo, ustedes como organización, aparte de las protestas, ¿tienen pensado introducir alguna demanda ante lo lesiva que es esta ley? Bueno, recuérdese que para esto hay que tener un detalle bien importante. Esta ley está bien pensada por el gobernador Ron DeSantis, donde decían nuestros asesores en temas legales y derechos constitucionales, que el gobernador Ron DeSantis es ingresado de Harvard, y los abogados que planearon y planificaron esta ley. Y recordemos que si nosotros demandamos porque nos están pidiendo una verificación de empleo, eso es legal. Por transportar a un indocumentado, también está en la legalidad el gobernador en hacer eso. Los otros, solicitar información en hospital, puede ser que sea legal también. Pero hay instituciones importantes que tienen décadas de estar acá en Estados Unidos, y que estas instituciones, estas instituciones van a interponer la demanda, ya lo anunciaron, instituciones de derechos civiles, de derechos constitucionales, en cual nosotros le hemos estado dando seguimiento a ver qué pasa, y esperemos, ¿verdad?, de que ya sea pronto que interpongan esta demanda, pero tampoco va a ser fácil. Va a ser fácil porque es una lucha que va a haber fuerte en contra de esta ley SB 17. Y ya para culminar, Juan, ¿cuál es ese llamado que usted le hace a todos los migrantes que van en camino, ¿verdad?, y que por cualquier circunstancia van a caer ahí a la Florida? Miren, que no entremos en pánico, que conozcamos nuestros derechos. Un policía no le puede pedir cuál es su estatus migratorio, y un policía no es migración. Es importante tener a la mano, ¿verdad?, un número de una institución promigrante, a tener a la mano de un abogado de migración. Es importante que si usted se siente acorralado y está ya en estado de indefensión, como se puede decir, no hablar, quedarse callado, aplicarse las enmiendas de los Estados Unidos a quedarse en silencio, y pedir un abogado, pedir un abogado, no firmar ningún documento, porque esto no es que solamente lo agarran y lo votan porque usted es ilegal, no, eso no funciona así en Estados Unidos. Estados Unidos tiene instituciones, poderes separados, y por eso le digo que esperemos, ¿verdad?, que el Poder Judicial de Estados Unidos pueda detener esta ley, pero más que eso, esperamos que en Washington, ¿verdad?, hagan conciencia y se le busque una solución para de una sola vez poder regularizar a más de 11 millones de inmigrantes que hay dentro de Estados Unidos, que son seres humanos y se merecen ser legales dentro de los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Juan, por este apoyo, ¿verdad?, y por ilustrar a todos los hondureños. Muchas gracias a usted y decirle a las familias que nos están llamando mucho que estén en calma, que todavía no ha sucedido nada y que vamos a estar comunicándonos aquí por el proceso digital y todas las redes sociales, porque sí hemos recibido muchas llamadas de Honduras y que están sumamente preocupados, que mantengan la calma, entendemos, ¿verdad?, el estrés y la ansiedad que tienen, pero que vamos a estar ahí en comunicación. Gracias. Esta y otras noticias puedes siempre buscarlas a través de todas nuestras redes sociales. Pasen todo. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.